Cuando llegues a un puerto de madrugada Donde el barullo lleva hacia la hontananza El ritmo cadencioso de alguna danza Que despide el boguero en la encenada Ese es Maracaibo cuando amanece Y su sol te ofrece toda la gracia que hay en su rada Ese es Maracaibo cuando amanece Y su sol te ofrece toda la gracia que hay en su rada Pero si atraído por el bullicio de la ciudad Saltas a tierra a curiosear Y el vendedor te ofrece su chuchería O el conductor te grita a las veritas a nueva vía Ese es Maracaibo en pleno día Con el ajetreo con Jesús y ya la realidad Y si sientes deseos por las afueras Al escuchar un furro en el saladillo O el tararear de un verso con su estribillo De una música alegre Y charachera Ese es Maracaibo en plena noche Que muestra un derroche de lo que es Gaita Maracainera Y cuando salves del puerto aquel que te impresionó Sientes en el alba que algo te embrujó Fue el titilar nocturno de Bellavista O la imagen sagrada muy venerada de la chinita A ese Maracaibo señor turista Lo recordarás igual que yo A ese Maracaibo señor turista Lo recordarás igual que yo Lo recordarás igual que yo